Han sido vendidas por millones de ejemplares en todo el mundo de ese Alan Parsons Project. Nosotros queremos escuchar esa música, esa nueva música de Alan Parsons y de todo su equipo, titulada Freudiana, esta noche en nuestro programa. Y vamos a hacerlo en primer lugar con un tema que ha compuesto y canta uno de los integrantes clásicos del equipo de Alan Parsons, el señor Eric Wilson. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Parsons, dentro o integrado en el Alan Parsons Project clásico, la fórmula que desde hace más de 10 años está funcionando, 10 años no más, 14 años por lo menos, está funcionando en todo el mundo con millones y millones de ventas. Ustedes no han visto a Alan Parsons ahí sobre el escenario, pero nosotros lo tenemos aquí para conversar de su proyecto y para conversar en torno a esa larga historia de éxitos en el mundo de rock and roll. Buenas noches, Alan Parsons. Ya sabemos, buenas noches, señor Parsons, ya sabemos que usted no toca, que usted a veces compone, a veces no, pero otro en su lugar, siendo una estrella de rock and roll, estaría sobre el escenario. ¿Por qué usted no interviene nunca en las actuaciones de su equipo? Bueno, lo interesante aquí es que hace poco tiempo, en realidad hicimos nuestro primero show como Alan Parsons Project. Fue en Amberes, en Bélgica, y lo interesante del asunto es que yo hacía mi trabajo, es decir, de ingeniero de sonido, que es mi profesión, o sea que yo no tocaba instrumento alguno, por lo menos hasta el final, hasta que saludé al público, en fin. Pero es muy difícil hacer llegar a un público el papel del productor de discos. Fue una idea de marketing que tuvo Eric originalmente, que un productor se podía convertir en una estrella, del mismo modo que Steven Spielberg se ha convertido en una estrella de las películas. Sí, realmente lo normal es que el productor, aunque sea el hombre que ha creado la idea, aparezca en letra pequeñita debajo de los créditos del disco. En cambio, el nombre de Alan Parsons se ha convertido en rockstar. Y seguramente muchos de nuestros espectadores que conocen el nombre de Alan Parsons no saben que en el fondo lo que es, es un ingeniero de sonido convertido en productor. Efectivamente, mucha gente, les cuesta mucho aceptarlo, aceptar que el productor pueda ser la estrella. Bueno, hay una extra curiosa, una vez me votaron el vocalista, el decimotercero mejor vocalista del mundo. ¿Ha cantado usted alguna vez? Yo, si he cantado alguna vez, bueno, ocasionalmente, las U's y las A's y los L'O'L'A's, todo eso. Acepto que otra gente canta mejor y toca mejor que yo. ¿Y algún instrumento en algún disco lo ha tocado usted? Naturalmente que sí. Normalmente suele ser una guitarra de relleno o un teclado que no importa demasiado, pero dejo para los expertos, vaya. Aunque en este disco la mayoría de canciones son de Wilson, usted sí que ha hecho canciones para su proyecto. En años recientes, sobre todo he hecho contribuciones de tipo instrumental. Pero en el grupo Alan Parsons Project ha sido un esfuerzo de equipo entre Eric y un servidor. Ha sido una asociación, pero Freudiano es un poco distinto. ¿Y quién gana más dinero, Eric o usted? Bueno, siempre ha sido a un 50%, vaya. ¿Sabe usted cuántos discos de oro y de platino y en qué países los ha conseguido? La verdad es que jamás me he parado a contarlo. Creo que se habla de 25 millones, más o menos. ¿De discos vendidos en todo el mundo? Sí, exacto, sí. Oiga, usted comenzó su trabajo como ingeniero de sonido y comenzó como segundo ingeniero en las grabaciones de los Beatles, en las últimas grabaciones de los Beatles, de Navi Road, etcétera, etcétera. ¿Usted vivió la separación de los Beatles, imagino? Bueno, confío no haber sido la razón de la separación. Lo interesante es que a menudo no se veían los cuatro a la vez. Un día venía John, otro día venía Paul y George, tocábala un poquito la guitarra, pero jamás venían los cuatro juntos. Y en cierta manera esto era ya indicación de que había un cierto cambio, o estaba a punto de producirlo. El problema, que tantas veces se ha comentado, estaba entre las esposas, dicen, de John y de Paul. ¿Era eso cierto? ¿Había incompatibilidad entre ambas dos? Bueno, soy consejero matrimonial, lo siento. No, pero usted lo detectaba, supongo. Sí, efectivamente, había problemas, sí. Y la gente se enteró, todo el mundo se enteró. De todas maneras, quizá su gran empuje profesional, el gran éxito por el que le dieron los premios Grammy, fue por la cara oculta de la luna, de The Side of the Moon, de Pink Floyd. Eso era otra historia, supongo. Estaban haciendo otro nuevo tipo de música en Inglaterra. Para mí resultaba importante hacer ese disco, porque estableció mi nombre como ingeniero un poco de un tipo nuevo, una persona que realmente contribuye al disco. Los ingenieros se les ha considerado, no sé, un poco gente de atrás, de retaguardia, gente poco importante en el producto final. Pero pienso, o quiero pensar que realicé determinada contribución, y esto me ayudó en mi carrera como productor. Si no hubiera sido por Pink Floyd, estoy seguro de que no estaría haciendo lo que hago hoy. De esto no hay ninguna duda. Otra de las producciones suyas, o de los trabajos suyos, al margen de Alan Parson Project, es con Paul McCartney. Usted tiene muy buena relación con Paul. Efectivamente, sí. Vivimos en la misma zona de Inglaterra. Vivimos a unos con dos kilómetros, nos vemos con cierta frecuencia. ¿Alguna vez, en confianza, ha abierto su corazón Paul McCartney y le ha confesado su añoranza por los tiempos de los Beatles? Constantemente habla del tema. Es su tema favorito. En fin, no le cuesta nada empezar ahora del tema. Yo pienso que el número de canciones de los Beatles que ha colocado en su álbum nuevo es una indicación clarísima. Es un hombre perfectamente nostálgico. ¿Cuál era el proyecto inicial del Alan Parson's Project? ¿Qué pretendía usted con su música? Bueno, fue un experimento, sobre todo. Pensábamos que queríamos establecer el concepto de un álbum de productor. Y fue la idea de Eric el escoger las historias y las poemas de Edgar Allan Poe como tema. Creo que fue una extensión de la idea del Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Es decir, el contar una historia, el narrar un tema o alrededor de un tema. Pensábamos que esto podía funcionar e intentamos seguir un poco la misma línea. Uno de sus últimos trabajos, anterior a Freudiana, fue un disco titulado Gaudí, en homenaje al arquitecto catalán. ¿Por qué se prendió usted de Gaudí, de su obra? ¿Por qué hizo ese trabajo? Bueno, en realidad fue la idea de Eric. Fue él quien... Eric es el que tiene todas las ideas, por lo que veo, ¿eh? Sí, quizás sería él que tenía que estar aquí y hacer una entrevista. A mí me fascinaba Gaudí y cuando vi la Serra de la Familia me quedé atónito. Es un edificio increíble y para mí fue una gran fuente de inspiración. ¿Cree usted que ha conseguido trasladar al sonido, a la música, esa imaginación de Gaudí? Espero que sí. Esta era la intención, por lo menos. Lo curioso es que nos equivocamos un par de veces, no conociendo suficientemente la cultura española, cometimos errores como colocar guitarras de flamenco, castañuelas, y luego nos dijeron que para esta zona, pues esto no iba, que Cataluña, esto no se estila, pero en fin. Sí, quedaba un poco Spanish Show, eso es la verdad, lo que usted había hecho. Una visión un poco típica. De todas maneras, tengo entendido que usted ha preparado o ha comentado o ha hablado alguna vez de preparar un gran concierto de Alan Parsons Project en la explanada de la Sagrada Familia de la obra de Gaudí para hacer en vivo ese concierto. ¿Es eso cierto? Efectivamente se ha planteado el tema y confío en que se produzca en algún momento pronto. Lamentablemente estamos ahora muy ocupados con el show musical de Freudiana, o sea que no nos queda demasiado tiempo libre. Pero una vez ese musical ya se inaugure en Viena, que va a ser el 19 de diciembre, confiamos empezar a plantearnos el tema de estos shows en vivo. O sea, ¿podemos decir que como todas las cosas en España, que se van a hacer en España, eso puede ser para el 92? No lo he entendido bien, perdón. Sí, claro, en el 92, un año fantástico. Pero quizás en el 91 podemos hacer alguna cosilla también. Bueno, podemos hacer un ensayo en el 91. Este es el hombre mítico que ha trabajado intensamente su música con la ayuda de diversos colaboradores, sobre todo de Eric, que ha estado cantando una de sus canciones de este hombre, Freudiana. Gracias por estar aquí esta noche y por dirigir a los músicos desde bastidores, señor Alan Parsons. Seguro que muchos, muchísimos de ustedes tienen en su casa discos de Alan Parsons Project. Y precisamente por eso, para aclarar esa curiosa personalidad de un hombre que no es músico, de un hombre que no es cantante, pero que es una estrella del pop, hemos querido conversar con él. Y para que ustedes sepan, y nosotros vamos de una vez por todas, cuál es la función y qué es lo que hace, aparte de ganar muchos millones, el señor Alan Parsons. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!